Música 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 Y un abrazo a los pecundillas de Mancha donde está en Sinaloa Música 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 Siempre lo buscan Porque saben con certeza Que si lo ocupan los pobres De ellos nunca se arruinan Porque la música se riumeca Nunca le saca la vuelta Acompaña a su compadre Tenió llores y apredidas Y con orgullo lo dicen Yo por usted doy la vida Ustedes creen los amores Que no se nunca se olvida El bocón siempre dice Ya sé que quieren cantarme Pero no más se despierta Yo soy el boya y el baque Cuando les trajo a cantar Yo no sé que no está Ya me despido detrás Ya terminé de cantarles A que maten algo frío Primero hay que traicionarles Ya perdió yo Las me volvemos a sudarles Les cantarles que corré A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Me maté a los torturados Ya muertos Ya muertos Vamos a montarles Por encima Les pasaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!